Bank Inter si nos fijamos en el gráfico, ciertamente lo ha hecho mal y es algo común entre la banca mediana española, quizás estos valores habría que tenerlos en cuarentena, no tener ningún valor de aumento bancario mediano español sobre todo. Vamos al gráfico de Bank Inter, está apoyándose en la zona de los 2,90, es probable que pueda perder esos niveles. Si nos fijamos por ejemplo en Popular ya habría perdido sus mínimos anuales, con lo cual hasta que no se resuelva el panorama del rescate a España seguramente no vamos a tener una señal más clara en este sector, en esta banca mediana, con lo cual lo más lógico y sensato sería estar fuera de Bank Inter. Como ya he dicho, niveles a vigilar quizás los 2,90, por debajo de 2,90 no deberíamos de tener ninguna acción de Bank Inter, es un valor débil, es un valor que pese a las rebajas que ha tenido, pese a las bajadas de precio, no se sigue negociando, no ha aumentado el volumen de negocio, con lo cual el dinero no aprovecha precios bajos para entrar, o sea que no se ve nada claro. El primer nivel de resistencia quizás para los que estén dentro podría ser 3,50, pero desde luego para hacer cartera Bank Inter no sería una de las elegidas.